Te voy a sacar de este movimiento y lo veo allá Este es el ordenador en directo Y hasta el celeste va cayendo y va cayendo Lo que le sale en robo es que está mal ubicado Es una mala lectura Entonces lo que está en robo es una mala lectura Este programa que está acá en el videoí En la colección del videoí Es lo que venía el jefe de inventario Y este que está acá es lo que venía el piloto O sea, usted puede...